hola cómo estás agradecida el día de hoy bendecida en este instante santo te saluda jenny molina desde lima perú hola qué tal muy buenos días desde el estado de méxico en méxico te saluda perejas o bienvenidos gracias que hermosa bella gracias por este instante santo mi querida triana beltrán gracias por estar aquí también bueno vamos a iniciar el texto de un curso de milagros ya estamos en el capítulo 20 oa un poco más de la mitad realmente es otra manera de ver la vida definitivamente cada texto cada capítulo y cada capítulo los subtítulos de verdad son súper benditas estamos en el capítulo 20 y dice la visión de la santidad no yo creo que en este capítulo es para ver siempre desde donde realmente somos que somos el amor y hoy toca el capítulo 20 subtítulo 3 que dice el pecado como ajuste no cuántas veces cuando no lo voy a leer y luego vamos a hablar sobre este tema voy a leer el párrafo 1 mi queridísima pere dice la creencia en el pecado es un ajuste y un ajuste es un cambio una alteración en la percepción o la creencia de que lo que antes era de una manera ahora es distinta cada ajuste es por lo tanto una distorsión y tiene necesidad de defensas que lo sostenga en contra de la realidad el conocimiento no requiere ajustes y de hecho se pierde si se lleva a cabo cualquier cambio o alteración pues eso lo reduce de inmediato a ser simplemente una percepción una forma de ver en la que se ha dejado de tener certeza y donde se ha infiltrado la duda en esta condición deficiente es necesario hacer ajustes porque la condición en sí no es verdad quien necesita ajustarse a la verdad si para ser entendida solo apela a lo que uno es así es mi querida de hermosa bella cuéntanos por favor desde tu experiencia buenos días mi querida adriana hermosa te amo saluda por favor a todas las personas adri antes inicial muchas gracias muchísimas gracias tenía un tema de conexión pero puse el instante santo y funcionó así que aquí estoy feliz y encantada de que estemos en este viernes con este texto que está hermosísimo para el día de hoy hola adri gracias bienvenida bienvenida al igual que todos los que están aquí con nosotros el día de hoy pues sí el pecado como ajuste es este a mí lo que lo que está este capítulo me me comparte me dice acuérdense que nosotros hablamos desde el mensaje que recibimos por lo que estamos pasando sea la mejor a mí algo de todo el texto me llama mucho la atención porque es algo que yo tengo que arreglar es algo que yo tengo que enfrentar y es por eso que me resuena de repente a adri o a jenny algo algo les llama la atención no es que les diga algo diferente es que en este momento a ellas el mensaje es algo de lo que dice esta lectura y a mí lo que me dice es que nos hemos querido ajustar tanto a este mundo a todo lo que hemos visto que entonces nos han dicho el mundo es malo la gente es mala hay desconfianza cuídate vemos las noticias no las noticias nos llenan y nos llenan de todo de esa tragedia de todo ese dolor simplemente no hay un noticiero de noticias buenas lo han intentado alguna vez no he visto pero no vende no llama no porque estamos acostumbrados a que este mundo es malo entonces cuando llega algo que nos dice fíjate que no es tan malo o lo sacamos porque no no se ajusta a lo que estamos viviendo a lo que creemos a lo que hemos visto entonces cuando nos vuelven a decir o aquí hubo un asalto y hicieron tantos desmanes aquí hubo una violación aquí un chofer se volteó en la camioneta por imprudente ahí si nos sentimos a gusto ahí si estamos como pesa en el agua porque porque se ajusta a mi pensamiento de pecado de juicio de dolor de tragedia entonces vamos nadando pero hacia atrás a gusto por ese mar de dolor y creemos que eso es vivir y creemos que eso es lo correcto yo les digo mucho en mis clases cuando empezamos a hablar del curso de milagros de este cambio de percepción todos cuando vimos un curso de milagros venimos corriendo porque creemos que nos van a quitar la enfermedad mi pareja se va a volver maravillosa no voy a tener problemas con mi jefe me van a subir el sueldo entonces venimos corriendo al curso de milagros a ver todo eso y qué crees que no es ese el milagro el milagro es que tú puedas vivir todo eso sin juicio sin dolor sin victimismo sin tragedia que dejes de ajustar al pecado para poder vivir en él que creas que el que no exista el problema con tu jefe ya o sea que más bien que tu jefe lo corran ahí estuvo el milagro porque mi jefe era un malvado no 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 porque te va a llegar un jefe peor si tú no dejas de ajustar tu mundo a lo que has creído hasta hoy vas a seguir recibiendo esa y muchas cosas más que te van a lastimar hasta que entiendas que detrás de esa situación hay una petición de amor para ti y para el otro que tienes que empezar a ver que esa persona es tan inocente como tú porque porque se creyó separado de dios porque se creyó que esto que veían sus ojos y que ajustó a sus creencias esa era la verdad y no el milagro es que tú empieces a verte y a ver a los demás con la realidad que es que son seres inocentes que están soñando que están creando un mundo ahí lo de locura y que se la están creyendo y que aparte está haciendo con ellos estás metiendo con ellos y los estás trayendo contigo a este mundo de locura que a nadie nos gusta ya lo hemos visto a poco nos ha hecho feliz lo que hasta hoy hemos vivido hecho y pensado de los demás y de nosotros mismos todos nos hemos metido a esta este mundo que no nos gusta y hemos creado este mundo entonces si bien una persona amable contigo las descartas no 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 este seguro algo quiere no pero a mí no me la hace ya me la han hecho cinco como él no se la compro pero este que es un maldito este yo hablamos en el mismo idioma yo ya me siento a gusto con él porque ya sé el que me va a decir yo qué voy a hacer o yo voy a ser víctima y el victimario él va a ser víctima este él va a ser la víctima y yo quien lo victimice quien lo tiranice entonces eso es lo que lo que parte bueno hay muchísimo hay muchísimo podemos estar aquí hablando una hora cada una pero digo creo que son como que parte de las ideas que que entiendo aquí cómo queremos ver este mundo con ese ese ajuste a la realidad queremos empezar a ver en cada uno que viene a nosotros un ser que está tan dormido como nosotros está tan equivocado como como nosotros antes de llegar a este libro antes de llegar a esta a ver la realidad entonces pues la decisión como todos los días es de nosotros y no estamos diciendo que nos quedemos con esa persona que nos lastima estamos diciendo que entendamos que hemos estado ahí porque hemos estado metidos en este juego y entonces decidamos salir del juego a través de ver la realidad del amor de dios gracias gracias en hermosa qué bonita forma de poder explicar cada uno a sus interpretaciones y está muy hermoso realmente sabes que a medida que tú hablabas pero yo sentía como cuando estoy en el mar y estoy en esas corrientes ahí toda que no sé qué hacer y de pronto llega una ola bendita que me jala y me lleva al mar y me da la mucha paz mucha tranquilidad creo que esta lectura se trata de eso de que ahora estamos entendiendo y ya estamos en el capítulo 20 realmente de que somos los únicos mira que dios el universo la vida nos ha dado es el libre albedrío de poder decidir decidir y elegir cómo quieres ver y recuerda que el otro no existe lo que tú decías pere no existe la otra persona viene a mostrarte lo que tú necesitas entonces yo creo que ahora sí estamos en un momento en la cual podemos decir oye perdóname gracias por haber elegido este pacto álmico de verdad gracias por haber aceptado porque así nada más tuve que despertar y cuando estamos en este despertar no es que no tengamos esos pensamientos de ataque claro que sí pero ya pues lo llevamos siendo conscientes que a veces queremos hacer el papel de víctima no a veces digo mi esposo déjame hacer el papel de víctima un ratito nada más inconscientemente inconscientemente a veces inconscientemente lo hacemos no entonces acá está ese libre albedrío ese libre albedrío de que tú puedas decidir el día de hoy desde dónde quieres ver desde qué edición como dice el capítulo 20 no la visión de la santidad desde dónde quieres ver a tus hermanos porque recuerda si tú los ves culpable tú te estás culpabilizando si tú los ves víctima tú te estás incriminando y todo eso es parte de mí entonces vivamos intensamente viendo a nuestros hermanos tal como soy soy un ser inocente santo tal como dios me creó así primero tienes que empezar creyendo en eso en ti por ti no porque hay muchas personas santo yo por favor entonces creo lo que tú crees creas y eso se convierte en tu realidad gracias pere bella muy buena información de verdad muchas gracias por seguir despertándome y por seguir despertando a muchas personas que están el día de hoy aquí conectados adriana bella de mi corazón cuéntanos de tu experiencia me gusta mucho lo que dice pere cuando llegamos al curso de milagros no porque claro los milagros se los hemos puesto a los otros es la voluntad del otro es el santo que va a venir a hacerme el milagro y el curso de milagros pues necesariamente también va a ser mis milagros él es el que va a hacer los milagros pero realmente esto es un entrenamiento mental para que tomemos responsabilidad para que dejemos de poner todo allí fuera no porque efectivamente como nos dice el día de hoy el pecado como ajuste nos hemos contado un guión mental hemos establecido una historia acerca de nosotros que es eso que yo voy a venir a interactuar a través de mis relaciones con papá con mamá con mi familia y no sé si se han dado cuenta pero es como si este curso empezara a ponernos en perspectiva la locura que nos hemos creído y necesariamente la proyección que hemos hecho del mundo porque necesariamente cada persona que llega a nuestra vida lo primero que hace automáticamente el sistema de pensamiento del ego es qué defecto tiene que es aquello que no me gusta pues si me gusta un poquito pero es que hay algo que le falta o algo que le sobra así que aquí nos viene a hablar de qué es lo que hacemos automáticamente porque hemos hablado muchísimas veces de que es a nivel inconsciente pero el curso todo ya empieza a decirte oye si es muy inconsciente pero está en tu decisión tú ya sabes que tienes los dos sistemas de pensamiento en tu mente que tú eliges y tú decides por eso el milagro nadie más te lo va a hacer si tú no decides permitir que la corrección llegue así que necesariamente pues el ego le ha preguntado y le hemos preguntado y hemos decidido hacerlo es quién es Dios qué es Dios ese 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 ser que está aquí decidió creerse esta historia primero se la contó entramos en el velo del olvido y necesariamente hemos llegado aquí a decir ah bueno pues si es verdad yo tengo que adaptarme a este mundo así que Jesús nos pregunta el día de hoy te gusta lo que has fabricado y acordémonos que el fabricado nada tiene que ver con la creación qué son estas fabricaciones tuyas porque tú te contaste esta historia le has dado verdad y todas las relaciones como decía ter y decía jerry que llegan a nuestras vidas pues es aquello que hemos pedido este que si me cuadra no me cuadra pero no yo me sigo quedando con aquel sistema de creencias y pensamientos que sigo manteniendo y eso es lo que el ego quiere que sigamos guardando allí esos secretos no eso tan macabro eso que le pusimos ese papel que le pusimos a papá a mamá y que en la medida en que yo lo siga guardando pues voy a seguir obteniendo más de lo mismo y el curso nos sirve y el Espíritu Santo nos sirve así que esta es la invitación a que empecemos a darnos cuenta de la enfermiza elección que estamos haciendo en cada instante y no nos gusta el curso no nos gusta porque nos dice esto que el ego no le corresponde el ego estamos aquí viviendo en su mundo en su proyección así que a él no le gusta ese sistema de pensamiento que viene a mostrar la luz que sí somos por esta razón viene preguntando Jesús qué es aquello que estás ajustando el conocimiento no necesita ajuste el conocimiento tú ya lo eres pero te has contado una historia de un personaje que te niega totalmente cómo a través de nuestras relaciones ese es el punto central que nos va a dar como indicador porque el ego tomó las relaciones como punto y nos viene aquí en esta guerra y en esta lucha como decía Tere un noticiero bueno no existe porque claro estamos erigiendo desde el ego pero seguramente si empezamos a instaurar todo este PNL que nos da el curso de milagros todo este paraíso que sí está en nosotros pues vamos a poder efectivamente se nos dice en la primera parte del libro vamos a poder poner los obstáculos a un lado y eso se encarga el curso si nosotros decidimos siempre tenemos esta posibilidad de elegir y esa es nuestra libertad liberarnos de esas cadenas del pasado que existen en nuestras mentes no hay una fuera donde tenga que arreglar es dentro de cada una de nuestras mentes y sistemas de pensamiento donde tenemos esta gran posibilidad en cada instante gracias chicas gracias Adriana bella no se dan cuenta este cada una de como a Adriana como a Tere de verdad de repente de lo que no vio Tere este Adriana o sea ese es hermoso escucharla de verdad gracias a Adriana gracias Tere yo me siento muy bendecida me siento realmente como un regalo de la divinidad de poder tenerlas a cada una de ustedes porque Jenny interpreta de una manera de tal manera que Tere pum llega la información y Adriana también que rico gracias a Adriana bella y yo les invito a que lean de verdad cada párrafo tiene una información bendita y estos párrafos que tiene hace te hacen unas preguntas en las cuales como decía Adriana no porque nosotros somos full pensamiento nosotros tenemos acá ya todas estas programaciones como la computadora no ya tenemos todos los programas acá y lo que hace este libro es eso justamente no poner de esta información y sacar la otra información que no te hace feliz no y bueno yo quiero leer en realidad todos los párrafos son hermosos pero acá te hace una pregunta en el párrafo 5 dice te has preguntado alguna vez cómo es realmente el mundo y qué aspecto tendría si se contemplase con ojos felices con ojos de amor no o sea sería guau no el mundo sería diferente obviamente el mundo que ves escuchen el mundo que ves no es sino un juicio con respecto a ti mismo y lo más lo más real es esto dice no existe en absoluto te das cuenta porque eso es tus pensamientos todo viene de un pensamiento por eso es que todos los días en este desayuno mental lo que hacemos es hablar con tu subconsciente con tus pensamientos con esas informaciones mira que ya tenemos haciendo esto dos años aproximadamente entonces ya se está convirtiendo en un hábito hay muchas personas que nos están contando su experiencia de verdad es una alegría de poder aportar en la vida de cada una de ustedes y poder ser que este mundo sea cada vez haya más luz tú eres luz tú eres amor si muy bien yo les invito a que lean de verdad cada párrafo está hermoso leanlo 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 les va a ayudar mucho porque como decía tere a un inicio cada lectura te va a llegar a ti en el momento perfecto por alguna razón nada es casualidad absolutamente nada ni siquiera de que estés aquí nada es casualidad todo pasa por algo yo siempre digo si tú estás aquí es porque en algún en algún momento dijiste quiero ver mi vida de otra manera quiero otra manera de ver ya me cansé mi espíritu santo dios muestran requiero vivir en paz y te llevó este curso de milagros sin duda sí muy bien vamos a cerrar este espacio mi querida tiene hermosa tus palabras de cierre solamente el fin de semana estuve en un amor hermosísimo curso de un dificultador dice el del curso de milagros de martín merayo que este sí vaciadísimo muy bueno la verdad es que miren vamos encontrando a las personas a los facilitadores que necesitamos para para entender algo que no nos había quedado claro cada uno tiene su estilo yo quiero muchísimo amor a marta también o sea y este y bueno él tiene martín tiene una manera de llevar el curso tan ligera también pero muy estructurada no el paso uno dos tres cuatro y lo estructura mos no va hablando y le va saliendo y va uniéndose algo marta también tiene una metodología tan suave tan tierna gaby sánchez que también la conozco es más como como josé luís molina ya son más bajantes no pero es es que necesitamos sacar uno de ellos incluso aquí a nosotras que también nos escuchamos estamos aprendiendo en nos acá que venimos nada más este hablar estamos aprendiendo de cada una todo el tiempo entonces ustedes no se preocupen si les llega la información de alguien tomen lo que les guste y lo que no pues como ajustamos hablando deséchenlo es ahorita no es no es para ustedes y bueno en el tema que decía molly de su amiga ella ahorita no ve luz alguien que está cerrando los ojos al dolor que está viviendo tú no le puedes pedir que vea la luz pero sí puedes estar al lado de ella mandándole luz aquí dice los que llevan años aprisionados con pesadas cadenas hambrientos y demacrados débiles y exhaustos con los ojos aclimatados a la oscuridad desde hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdan la luz no se ponen a saltar de alegría en el instante que son liberados porque no saben a dónde ir cuando alguien ha estado tan sumergido en su dolor cuando ya no lo tiene es más nos aferramos a ese dolor porque no sabemos qué hacer sin él es como cuando dicen que tenemos dolor de cabeza todo el tiempo por migraña todo el tiempo cuando pasan unos días sin migraña estás así no no porque va a venir y va a regresar tres veces el dolor conforme van pasando los días entonces sí me puedo mover y no me va a doler la cabeza y ahora están si intento una vuelta no así pasa así nos pasa vamos poco a poco ajustando nuestros ojos a la luz a un ciego que lo operan y que le regresa a la vista no puede de golpe ver la luz tiene que usar lentes oscuros o a una persona que no veía bien a mí cuando era chica me operaron de la vista y tienes que ir poco a poco con tus lentes oscuros durante mucho tiempo hasta que te adaptas a la luz entonces esto esto es así tengamos tengamos compasión pero no compasión de hay pobrecita a lo que está pasando no esa compasión no le ayuda tengamos compasión de que esté en un proceso por el cual nosotros ya también alguna vez hemos pasado y simplemente acompañemos estando ahí escuchando no tratando de cambiar no tú debes de creer en dios porque mira que o sea él está en su dolor por dios no veo otra cosa está en esa oscuridad pero nosotros sí podemos estar ahí y después ella entenderá que nosotros somos ese dios que estuvo con ella todo el tiempo pero que en su dolor no podía ver nosotros representamos así como jesucristo estuvo con nosotros de todo este tiempo ahora nosotros tenemos que hacerlo para esa persona que no puede ver que está que no está sola que está acompañada que está llena de luz entonces bueno me voy a quedar aquí hay mucho que ver el amor no puede ver más que amor el dolor no puede ver más que dolor ella está en el dolor nosotros en el amor que no está en el amor extendamos 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 bendiga hay que bendecirla hay que verla como les decía llena de luz de paz de amor de confianza de fe y poco a poco ella va a recuperar la la visión de la realidad gracias gracias pero hermosa este recuerdo también que tu subconsciente no entiende cuando la situación es de la otra persona pero eso también es una información para mí no si esta situación y me genera dolor pues entonces también hay que sanar o sea nada es casualidad ningún tema que está fuera está es de afuera todo está en mí sí entonces es bonito ver desde ahí porque escuchando el caso de moli o leyendo el caso de moli de moli yo me preguntaba no yo decía que hay en mí que estoy escuchando esto no entonces me vino gratitud gratitud total yo decía dios mío gracias 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 por tener porque definitivamente si hay dolor en ti es que te vas a sumar a ese dolor pero si ya estás en un proceso de despertar pues entonces ya no va a haber ese dolor si no va a haber gratitud va a haber esa compasión esa compasión de decir no te envío los tú no eres eso tú eres amor tú eres paz muy bonito gracias pere bella adriana tus palabras de cierre de esta bendita lectura bueno si efectivamente se nos pone esta situación que todos hemos experimentado y claro que es ese extrañar no y obviamente que aquí no hay palabras en este momento cualquier palabra que te digamos o le digamos a la persona pues realmente va a ser no va a ocasionar ningún consuelo a no ser que efectivamente realmente empecemos a verlo desde otro punto no realmente se nos hablan desde diferentes puntos que es aquello que trasciende no cuando ya no observamos ese cuerpo que está con nosotros y que realmente lo que extrañamos que extrañamos el objeto de mi apego el objeto de mi amor el objeto de aquello que yo tenía tan cercano a mí y que es eso lo que estamos extrañando cuando empezamos a comprender que esta es una densidad física pero que necesariamente siempre estamos unidos en aquello que si nos podemos unir que es en la mente y esa invitación siempre nos la ha hecho Jesús aquietate deja que tu cuerpo libérate y efectivamente en la mente siempre vamos a estar unidos y siempre somos eternos así que nuestros hermanos aquellos que han dejado este cuerpo por la razón que sea porque ya terminaron por las razones no las conocemos y por eso como no sabemos y ya sabemos que no sabemos no podemos empezar a decir bueno pero porque se fue y hay muchísimos sentimientos que quedan alojados en cada uno de nuestro inconsciente como tú decías y es aquello que me está torturando si le dije o no lo hice si lo hice o no lo hice sí que fue aquello que quedó pendiente desde mí con esa persona o ese ser que trascendió así que necesariamente todos esos juicios que nos estamos haciendo pues necesariamente nos estamos crucificando no estamos poniendo los clavos y estamos poniendo la corona de espinas cada vez que nos permitimos ir a juzgarnos a nosotros mismos por aquello que hice o no hice por toda esa culpa que necesariamente automáticamente va a ir a buscar el sistema de pensamiento del ego el día de hoy fíjate que te lo pone aquí él parecía estar crucificado a tu lado entonces esta es la invitación para que tú decidas liberar a tu hermano porque la medida en que tú lo liberes y le quites esa cruz le quites esa 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 corona de espinas y se nos hablaba en estos días de la corona de espinas o la de azucenas que es aquello que tú quieres experimentar porque necesariamente a través de la expiación vamos a poder bajarlos de la cruz y vamos a poder entregar todo aquello que tengo yo allí guardado y puede ser una gran oportunidad para sanar y hay algo que yo aprendí de mi trascendencia de la trascendencia que yo viví hace un año y es que esta es una oportunidad para perdonar y es una oportunidad para sonar y es una oportunidad para darte cuenta que es aquello que no has perdonado que no le has entregado a la luz porque nosotros no perdonamos entregamos a la luz para trascender en su momento donde bueno efectivamente te acompañamos de la luz desde la luz pero también decirte que tú puedes elegir y permítete llorar permítete vivir tu duelo permítete sacar toda esa emoción es importante también hacer permitirte sentir y efectivamente eso hace que lo puedas trascender de la manera que consideres más adecuada un gran abrazo para moli para las personas que nos acompañaron el día de hoy muchas gracias adriana bella de verdad gracias 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 tal cual y voy a leer el último párrafo porque mori nos dice por favor respondan esta pregunta no sé voy a leer este último párrafo para que tú puedas entender esta esta respuesta dice en tu en tu hermano se encuentra la luz de la eterna promesa de inmortalidad que dios te hizo no veas el pecado el miedo el miedo no podrá apoderarse de acuerdo si entonces si tú ves afuera el dolor te va a apoderar el viento si tú ves afuera el amor se va a apoderar el viento y si es que vamos a ver el amor somos amor somos amor creerlo siéntelo y lo vas a experimentar muchas gracias por estar aquí gracias adriana gracias pere gracias a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes por estar en este instante santo nos vemos el día de mañana con el capítulo 20.4 y ahí está un regalo para nosotros que es la entrada al alta ahí nos vamos a ver el día de mañana muchas gracias que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe que la vida es bella 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 gracias bendiciones y milagros para ti gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo